Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace y Noticias, soy Paola López y los saludo una vez más con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Aquí están nuestros titulares. Una madre de cabeza de hogar y sus dos hijos perdieron su vivienda luego de los fuertes vientos y lluvias que cayeron sobre la ciudad en las últimas horas. Esta familia requiere atención urgente. Y en otra información, la comunidad del corregimiento, el centro, se reúne a esta hora manifestando su inconformidad ante la modificación del decreto 1668 que se refiere a la contratación de mano de obra local. Ellos aseguran que esto afecta la vinculación laboral y beneficia a los contratistas. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace y Noticias. Eduva en actividad especial entregó modificación de legalización urbanística de predios en el barrio Villa de Leiva. Más familias muestran su beneplácito por estas actividades realizadas por Eduva y Planeación. Policía Ambiental y Ecológica junto a la CAS recuperaron aves exóticas y especies en vía de extinción. Fue una silvestre que estaba en posesión de una mujer en el corregimiento, el centro. Reporteros ciudadanos siguen atentos y reportan mal estado de vía de nuestra ciudad. Ni los malos parqueados en las vías se salvaron de ser denunciados por los lentes de estos reporteros. Policía del Magdalena Medio se prepara para celebrar los 125 años de la institución en el país. Importantes actividades se realizarán a partir de mañana en Barranca Bermeja. En los deportes, oficialmente se dio a conocer el proyecto de conformación del equipo de fútbol femenino profesional. Mujeres barranqueñas se mostraron felices ante la posibilidad de integrar el equipo femenino del fútbol profesional colombiano. Y en la mira, concurso de comida tradicional santandereana se realizará en población adulta mayor. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Una madre cabeza de familia junto a sus hijos perdieron su vivienda como consecuencia de fuertes vientos y lluvias de las últimas horas. A esta familia necesita atención urgente al perder su vivienda. Gloria asegura que en la madrugada cuando llovía solo se dedicó a observar cómo el agua y el viento hacía de las suyas sin poder hacer nada. En medio de su temor por resguardar su vida y la de sus pequeños de 38 años de edad, logró salir de su casa en el barrio Camino de San Silvestre, esa de la que hoy no queda nada. A la hora del aguacero, imagina ya todo el mundo durmiendo. Eso fue en la madrugada que estaba así, estábamos acostados ya. Y la brisa ya en la mañana, en la madrugada la casa se meneaba, yo niña, te iba a caer el rancho. Entonces yo me paré con los dos niños y nos asentamos. Cuando yo moví el niño para acá, se cayó a un lado. Entonces nos asentamos en una silla que es por ahí, yo amanecí con los dos niños y se vino todo. Ya en la mañana cuando yo iba saliendo con los niños para la guardería, se vino todo encima, no me dio logro sacar nada. Esta mujer, aunque en medio de su angustia se levantó a llevar a sus hijos al colegio, contempla lo que con esfuerzo consiguió y que en cuestión de minutos perdió. Pues gracias a Dios ni a la niña ni al niño le pasó nada, pues ni a mí, porque nosotros salimos en la mañana, mi hijo se vaya saliendo y yo saqué a la niña. Cuando nosotros quedamos a la puerta de la mañana, cuando se vino, o sea, ya estaba esperando que tal vez que yo saliera, porque yo que salgo allá y la casa se vino todo. ¿Qué le quedó? Pues la ropa, la ropa porque hasta la estufa se me dañó todo, todo se me dañó. No había tenido que ver, todo eso se dañó. Y cayendo agua y yo sola recogiendo y tapando a la niña y el niño para que no se me mojaran. Y quedé sin nada. Sus vecinos han sido su apoyo y aunque necesita de tejas, arena, ladrillos y otros materiales para levantar de nuevo su techo, espera y no pierde la esperanza de regresar a este lugar donde ha habitado por más de 10 años. Sí, yo les pido, mejor dicho, que me colaboren en la arena, en el cemento, en las tejas, para yo poder irme a meter así. Anoche me tocó ir a dormir en una vecina y usted sabe que uno duerme muy mal. Y si el pelado es molestón, apenas es. Y si es la niña, me tocó dar a una vecina que también durmiera en otro lado porque no cabíamos donde la otra señora. O sea, me tocó repartir los dos pelados. Gloria Tobar se dedica a oficios varios, no tiene empleo y llama a quienes deseen contribuir con la causa de construir su techo, haciendo llegar las ayudas directamente en la carrera 38, número 7943 del barrio Caminos de San Silvestre o comunicarse a los teléfonos 310-768-2274 o al 622-8095 de Enlace Televisión. Es importante que contribuyamos con esta noble causa. Y en otra información, Eduva en actividad especial entregó modificación de legalización urbanística de predios en el barrio Villa de Leyva. Más familias muestran su beneplácito por estas actividades realizadas por Eduva y la oficina de planeación. En este espacio del barrio Villa de Leyva se realizó la actividad de socialización. La idea de Eduva es que con el acompañamiento de planeación municipal, la comunidad conozca en qué consiste el proceso de modificación de la legalización. Vamos a hacer unos cambios normativos para unos ajustes a la legalización que se hizo en el 2008. ¿Cómo va a ser este proceso? Este proceso, pues la intención es de los 88 pedidos que existían en el inicio del 2008, te va a hacer un ajuste para poder justificarle a la administración municipal y a Eduva poder ellos titular gratuitamente el día de mañana. La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermija, Eduva, busca darle continuidad al programa de titulación de predios. El barrio pertenece a Eduva y para lo cual la planeación hizo los ajustes, quedaron 87 predios, los cuales van a ser objeto de titulación por parte de la empresa, debido a que la empresa es la dueña de los terrenos aquí en el barrio. Nosotros hacemos una pequeña socialización, le pedimos a las personas una serie de documentos, pues cuáles deben tener, preferiblemente el jueves, de pronto nos metemos al trabajo de campo, después de eso ya viene la elaboración de títulos y la notificación para entregarle a cada uno su título debidamente registrado. El presidente de la Junta de Acción Comunal, José Luis Molina, mencionó que el barrio tiene 23 años. En el 2008 fue legalizado bajo la administración de Carlos Contreras. Ahora, gracias al interés que ha mostrado el gobierno de Darío Echeverry Serrano de dar continuidad a la legalización de los predios, volvieron a este barrio para que la comunidad cuente por fin con su documentación al día. Pues algo lento, fue modificado, ha sido modificado el plano por tres veces, unas malas construcciones, rogando a Dios que esta modificación que tenemos ahorita sea efectiva para que ya de entredua atitular los predios. 87 viviendas con aproximadamente 300 habitantes hacen parte de Villa de Leiva. La Policía Ambiental y Ecológica, junto a la casa, recuperaron aves exóticas y especies en vía de extinción, fauna silvestre que estaba en posesión de una mujer en el corregimiento del centro. Las autoridades ya tenían una denuncia hecha por la comunidad de la vereda Las Marías en la finca Los Tres Herederos de esta jurisdicción, donde advertían de la propietaria de una vivienda que desde hacía varios años tenía las especies en cautiverio. Se logró evidenciar que en ese sitio efectivamente se hallaban estas especies. Son unas aves muy exóticas nativas de acá de Colombia, teniendo en cuenta que había mirlas, canarios, congos, azulejos, loros, todas esas especies, a la cual se venció y se logró la incautación de las mismas. Todas estas especies, más o menos, fueron aproximadamente 23 especies, con un valor ecológico de 150 millones de pesos. Cuando llegaron al sitio, la dueña de los animales entregó de manera voluntaria las 24 aves, entre ellas azulejos, loros, pericos, canarios, congos, mirlas, entre otras, avaluadas según la policía en 150 millones de pesos. Había una especie como de denuncia, teniendo en cuenta que la comunidad ya hoy en día hace las denuncias, teniendo en cuenta que conocen que esto es un delito, la retención de fauna silvestre. Al llegar al sitio, la señora no puso ningún reparo, manifestó que ella las tenía desde hace años, pero de igual forma se le hizo entender que eso es una retención de unas especies que son nativas y faúnicas, la cual la señora de manera voluntaria hizo la entrega. La recuperación de estas especies se logró en el corregimiento del centro de Barranca Bermeca, hasta donde llegaron la Policía Ambiental y Ecológica, en compañía de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas y el grupo de carabineros y guías caninos, para recuperarlas y dejarlas en su hábitat natural. La Policía Nacional está atenta a ese requerimiento ante delitos ambientales de cualquier índole, es la línea 123 y el numérico de la Policía Ambiental 350-340-3193, donde se pueden denunciar tipos de delitos ambientales en cuanto a hídricos, atmosféricos, visuales y tráfico de flora y fauna silvestre. Las autoridades invitaron a la comunidad a denunciar este tipo de delitos que atentan contra el tráfico de la fauna y la flora silvestre, comunicándose al 123 de la Policía Nacional. La Policía del Magdalena Medio se prepara para celebrar, como se ha denominado, los 125 años por la paz de la institución en el país. Importantes actividades se realizarán a partir de mañana en Barranca Bermeja. 125 años de servicio a Colombia celebra la Policía Nacional y en Barranca Bermeja se preparan para lo que será este importante evento, el cual contará con el reconocimiento a quienes desde la institución vienen haciendo un trabajo sobresaliente de servicio a la comunidad. Para el día de mañana tenemos un TD1 en la catedral con la presencia del señor obispo. Además, en horas de la tarde vamos a realizar una ceremonia en la cual pretendemos, digamos, reconocer a algunos de los miembros de la institución algunas de las acciones más sobresalientes realizadas por ellos en todo el Magdalena Medio. Posteriormente, el día sábado, el 5, que es el día propio del cumpleaños, lo que pretendemos hacer o lo que se va a realizar es un desfile en honor a la comunidad de Barranca Bermeja que parte desde el comando del departamento hasta el San Silvestre. Hombres y mujeres de corazón verde de servicio entregado a Colombia celebran la vida de una institución llena de vocación de quienes han sacrificado tiempo personal para entregarlo a las comunidades. En el Magdalena Medio han fortalecido la seguridad y han logrado controlar situaciones adversas, logrando duros golpes a estructuras delincuenciales sin perder su don de servicio comunitario. Innovar nuestro compromiso con la comunidad es un recorder y es un punto de quiebre para evaluar lo ejecutado y volver a realizar ese compromiso de corazón con la comunidad por velar por su seguridad, por su tranquilidad, por seguir trabajando concertadamente con la comunidad, de la mano con la comunidad por mejorar las condiciones de paz y tranquilidad en esta región. Invitarlos a todos de este festejo, de este agasajo que le queremos hacer a Barranca Bermeja. El próximo 5 de noviembre la Policía Colombiana celebrará sus 125 años y en Barranca Bermeja desde este jueves 3 de noviembre iniciará la celebración reafirmando su compromiso de solidaridad y servicio tanto en ciudades como en campos para seguir en el corazón de los colombianos. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño Y a continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos en Enlace Noticias Y hoy el jalón de orejas inicia desde la comunidad para las autoridades Lentes reporteros captaron imágenes de autoridades de tránsito y de policía estacionados en sitios no permitidos El primero en inmediaciones de las oficinas de la inspección de tránsito y transporte en una zona demarcada para discapacitados y el segundo en una notoria zona de prohibido parquear Señores, por ser autoridad hay que dar ejemplo Esto reclama la comunidad Y ahora por la misma razón el jalón de orejas va para el conductor de esta buseta que en la vía que de la planada del cerro conduce al barrio El Palmar deja el vehículo en el andén obstaculizando el paso de peatones Y hoy el reportero ciudadano se dirige a los mal parqueados como estas motocicletas que se han convertido en un dolor de cabeza para los habitantes del sector del paso nivel Asegura nuestro reportero que las motos son dejadas en el andén y de igual forma la cantidad de ellas parqueadas a un costado de la carretera afecta el tránsito vehicular en la zona Y en la vía que de fertilizantes conduce al barrio El Boston la comunidad se queja porque cuando llueve es intransitable por las condiciones en la que esta queda Los charcos tapan los grandes huecos y provocan accidentes De igual forma, aseguran que en tiempo seco el polvo se convierte en un verdadero problema Atención urgente, necesita esta vía Esto lo llaman vía, por favor Miren Y en la calle 54A con carrera 37A del barrio Provivienda la comunidad denuncia su inconformidad por los escombros dejados en la vía por una obra en construcción lo cual impide la normal movilidad de vehículos y peatones por el sector Y para terminar Este hombre llamó la atención de quienes se encontraban en el comercio en la tarde del martes cuando a manera de protesta literalmente regó su producto de venta quejándose por no poder trabajar en el sector A pesar del acatamiento de la norma por quienes ocupaban el espacio público en esta zona del comercio este hombre protestó por no poder allí permanecer para ejercer su oficio llamando así la atención de quienes por allí transitaban Reporteros ciudadanos quedan a conocer sus denuncias e inquietudes a enlace noticias frente a diferentes situaciones registradas en Barranca Bermeja Seguiremos atentos a sus reportes Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región Esta y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos Y en el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en todos sus planes de ortodoncia Chrome o ontología especializada Si puede hacer un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver Ya regresamos al enlace noticias En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia Chrome, odontología especializada Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Educamos para la excelencia Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar Básica primaria Básica secundaria y media vocacional Informes al 620 4435 Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeja Con sus 105 hectáreas 1.200 metros de muelle de atraque Capacidad de almacenamiento de 720.000 barriles de hidrocarburos 30.000 toneladas de graneles Patio de 7.500 metros cuadrados Para manejo de contenedores Y otro de 4.500 metros cuadrados Para carga general Este puerto interior fluvial es de Barranca Bermeja Impala Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander La empresa costarricense Cosechas Sigue creyendo en Barranca Bermeja Y ahora abre un nuevo punto en el parque infantil Para que continúe disfrutando de los más saludables batidos y ensaladas Cosechas, nuevo punto en el parque infantil Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota RAV4 Encuéntrala en Sanautos Motors, Barranca Bermeja Institución Educativa Infantas Comprometidos con el desarrollo armónico del ser Escuelas deportivas Programa de talentos Orientación profesional Y semilleros científicos Inscripciones abiertas Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos de Las Delicias son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño De verdad no pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Necesito ahorrar mi dinero Con buenas tazas Abra ya su sede Aten Financiera con Ultrasan Y sorpréndase con tazas Hasta del 9% efectivo anual 720 días Y además Pregunte por nuestra nueva taza A 180 días Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio Hace un llamado a las personas Cuyos familiares reposan en Campo Santo Y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento Para que se acerquen a sus oficinas Y acuerden la respectiva exhumación La Feria del Crédito está en Asico Visítanos en la Carrera 12 Número 4915 Frente al Parque Uribe Uribe Participe también de la Tienda Ton Con los tenderos de su barrio Así como suena Asico Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp de Enlace Televisión Más cerca de ti Estás viendo Enlace Televisión Más cerca de ti Regresamos con más información La comunidad del Corregimiento del Centro Se reúne a esta hora Mostrando su inconformidad Ante la modificación del decreto 1668 Que se refiere a la contratación De mano de obra local Asegúnen que afecta la vinculación laboral En la ciudad y beneficia a contratistas Por eso ellos se reúnen a esta hora Para manifestar esa inconformidad A esta modificación de este decreto Que según ellos Afecta la contratación de la mano de obra local Y beneficia directamente A los contratistas En este momento Establecemos contacto Con Carol Sarmiento Nuestra periodista Que se encuentra en el lugar de la noticia Y nos va a dar a conocer Todos los detalles Carol, muy buenas tardes Y adelante Gracias, muy buenas tardes Compañeros en estudio Así es, ustedes lo mencionan Yo me encuentro en este momento En el Corregimiento del Centro Donde precisamente la comunidad Los trabajadores Mano de obra local Está aquí precisamente Aglomerada Escuchando lo que tiene que ver Con estos avances Y con este decreto 1668 Que se expidió por parte Del gobierno nacional Precisamente tenemos acá Al delegado de la Junta De las Asojuntas O Junta de Acción Comunal Aquí en este Corregimiento Jaime Enrique Quintanilla Archila Nos va a contar detalles De el sentir De esta comunidad En el Corregimiento del Centro ¿Por qué básicamente hay descontento Con este nuevo decreto? Buenas tardes Muy buenas tardes El descontento es general Acá en el Corregimiento del Centro Teniendo en cuenta Que desafortunadamente Los decretos Lo hacen desde las altas esferas Y no cuentan con las comunidades Que desafortunadamente Son los que sentimos Los impactos negativos De los proyectos petroleros Este proyecto petrolero Hoy pues claro Que tiene muchas cosas difíciles Para las comunidades Y es que Ha sido difícil Con los acuerdos municipales De defender la mano De obra local Aquí donde tenemos el impacto Ahora cuando ese decreto Viene más amplio Viene dándole vía libre De pronto A todo el municipio Igualmente A todos los municipios cercanos Pues esto va a ser Un poco más difícil Y no es porque Estemos en contra De que vengan acá a laborar Lo que pasa es que Cuando empezó el proyecto La Cira Infanta Acá en el Corregimiento del Centro Solamente habíamos Dos mil Mil setenta familias Y hoy desafortunadamente Hay más de 25 mil habitantes En el Corregimiento del Centro Y esto no ha traído Cualquier cantidad de dificultades No hay que desconocer El Corregimiento del Centro Hoy tiene un foco De inseguridad Por todos lados Que lo ha traído el proyecto Entonces esas situaciones Hoy nos generan Bastante desconfianza Bastante intranquilidad Y si esperamos Del gobierno municipal Esperamos que el doctor Darío Echeverry Este al lado De nuestras comunidades Para que podamos De una u otra forma Llevar la voz Si nos toca llevarla Al mismo Congreso de la República Lo haremos Para defender los derechos Que tenemos las comunidades Del Corregimiento del Centro En la defensa De la mano de obra local De todos nuestros habitantes Precisamente eso era lo que Le iban a preguntar ¿Qué van a hacer después de esto? Bueno ya usted nos menciona Que pues si hay necesidad De llegar al gobierno nacional Pues se hace Pero inicialmente Aquí en el Corregimiento del Centro ¿Qué piensan hacer Para ser escuchados? Hoy pues estamos Escuchando aquí Al amigo que nos está dando Está interviniendo De la agencia De empleo Pero yo creo Y vamos a estar aquí Muy concentrados En preparar una mesa Permanente de trabajo Donde vamos a tener La presencia Y queremos que esté La presencia Del señor alcalde Barranca Bermeja Para que con él Miremos la situación Miremos de qué forma Vamos a defender Estos derechos laborales Que tienen las comunidades Del Corregimiento del Centro Y del municipio De Barranca Bermeja Pero también es cierto Aquí hay muchos impactos Impactos que hoy Nos están generando Muchas dificultades Muchas cosas Que no permiten Que el Corregimiento del Centro Tenga su desarrollo Como está hoy Para nadie es un secreto También estamos muy atrasados En la responsabilidad social Empresarial De las empresas contratistas Entonces todo eso Tenemos que hacerlo Mancomunadamente Para que revisemos De qué forma Mancomunada Valga la redundancia Podemos sacar adelante Esta situación Que se está presentando Porque esta socialización La verdad Va a servir para que La agencia de empleo Diga a todos aires Que ya con el Corregimiento del Centro Ya hicieron el trabajo Pero aquí no quedó nada hecho Aquí todo está por hacer Y es donde volvemos A hacer el llamado A nuestro alcalde Para que esté al lado De las comunidades Bueno, muchísimas gracias Jaime Enrique Quintanilla Archila Exconcejal de Barranca Bermeja Y ahora líder de ASO Juntas Esta es fase del sentir De la comunidad del Corregimiento del Centro Vamos a estar muy pendientes Del desarrollo De esta importante información Ustedes tienen más en estudio Muy buenas tardes Carol, gracias por la información Y con el objetivo De ayudar a los niños Enfermos con cáncer En Barranca Bermeja La Policía Nacional Realiza una jornada De recolección De tapas plásticas Para beneficiarlos Poco a poco Se han ido llenando Los sacos Con las tapas plásticas Que servirán Para ayudar A los niños con cáncer La recolección De las tapas De los envases plásticos Este con un propósito De llevarlas A través de una fundación La cual requiere De este insumo Para continuar Con sus temas En desarrollo A niños especiales La idea es que Los barranqueños Que tengan estos elementos Las lleven A la estación De policía Más cercana En este caso A la estación De policía De Barranca Bermeja Ubicada en el sector comercial Esta situación Se viene desarrollando En Barranca Bermeja Pero se ha ampliado A todo el territorio nacional Por cuenta de la policía nacional Estamos adelantando De esta campaña Pues la invitación Es a la ciudadanía En general A los establecimientos Comerciales A recaudarlas Y hacer entrega En la estación De policía Más cercana O en el CAI Más cercano Asimismo A través de nuestro Número 123 Nosotros estamos prestos A ir a recoger Pues estas tapas En los diferentes Establecimientos comerciales La idea es que Se recauden Varias toneladas De tapas Y así se puedan ayudar A los niños Que padecen Por esta enfermedad Y a continuación En imágenes y sonidos Conozcamos otros Hechos importantes Ocurridos en las últimas horas En nuestra ciudad y región Se da captura Por orden judicial A una mujer De aproximadamente 22 años Requerida Por Fiscalía General De la Nación Estamos ya organizando Con la Armada Una visita A unas veredas En el corregimiento De Ciena Galopón Uno tiene que estar Muy pendiente Si en el interior Del país Se está lloviendo Y como está El nivel De Barranca Bermeja Para decir Bueno El nivel puede subir Otro poco Una situación Donde encontramos Un cuerpo De una femenina De 18 años Aproximadamente Esta femenina Pues no vivía En este inmueble Aparentemente Llegó A este sitio Por eso Estamos recaudando Todos los datos Pues para esclarecer Cuál fue realmente La situación Espera después de la pausa La información deportiva En Enlace Noticias Ya regresamos En el mes De la salud oral Adquiere la tarjeta Chrome Y accede Al 25% De descuento En nuestros planos De ortodoncia Chrome Odontología especializada Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garantía En calidad En materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Somos una institución de grandes E importantes logros educativos Y deportivos Estamos comprometidos hoy Con el futuro de sus hijos Institución educativa infantas Inscripciones abiertas Seminario San Pedro Claver Formación en principios y valores Auténticamente cristianos Contamos con las mejores instalaciones De la ciudad Porque los tiempos cambian Pero los valores Permanecen Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Educación de calidad Gran aniversario 50 años Plaza Torcoroma Premios sorpresas Mercados gratis Y muchos descuentos para ti Del 28 al 30 de octubre Invita a su inquilinos Si amas a tu familia ¿Por qué la expones? Cuando omites una señal de pare o semáforo ¿Cuál es la excusa que tienes? Estate afán Salí tarde de la casa Revisa tus comportamientos Ayúdanos a cuidarte Cumpliendo con las señales de tránsito Una campaña adelantada Por la Administración Municipal Desde la Inspección de Tránsito y Transporte De Barranca de Hermes Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone Noticias locales y regionales Conexión directa con nuestras redes sociales También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo Ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido No te quedes por fuera Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone Disponible en App Store y Google Play Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti ¿Qué quieres más? Enlace televisión 12-30 minutos del mediodía Ya está aquí la información deportiva en enlace noticias En la plazoleta cívica de Luis Pinilla se realizó la presentación oficial del proyecto del equipo profesional femenino Alianza Petrolera Un evento en el que hizo presencia el presidente de la Di Mayor Con la llegada a la plazoleta cívica Luis Pinilla del presidente de la Di Mayor Jorge Perdomo Se dio inicio a la presentación oficial del proyecto Perdomo mencionó por qué se le dio la oportunidad a Barranca Bermeja La importancia de Barranca Bermeja en el fútbol colombiano Valoramos la decisión de sus dirigentes en ser protagonistas del fútbol colombiano Estamos muy complacidos con el performance que está presentando en los últimos años Y por supuesto también un reconocimiento a Barranca Bermeja por la importancia económica y social Muy contentos, primero que todo con contar con el presidente de la Di Mayor Que viene a ratificar ese gran apoyo con el fútbol femenino en Barranca Bermeja Y a garantizarnos que el año entrante vamos a tener fútbol femenino en Barranca Bermeja Perdomo dio a conocer el calendario y la metodología de juego a partir del próximo año Empezamos la tercera semana de febrero Los partidos van como preliminares de los partidos masculinos Vamos a conformar tres grupos de seis hexagonales Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros Para luego los ocho ir a playoff y de ahí saldrá un gran campeón El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, también expresó su felicidad Por poder cumplirle a las mujeres de Barranca Bermeja el sueño que tanto anhelaban Y agradecerle al presidente de la Di Mayor que nos acompaña, el doctor Jorge Perdomo Por dando la oportunidad de iniciar nuestra participación en la Liga Femenina Barranca tiene un gran semillero en el fútbol femenino Tenemos 22 equipos actualmente en los diferentes torneos que se tienen Los dos torneos, casi 500 mujeres participando con un fútbol competitivo La presentación oficial del proyecto Equipo Profesional Femenino Alianza Petrolera Se realizó en la plazoleta cívica Luis Pinilla Pero qué opinan las barranqueñas sobre esta iniciativa Que según lo que parece ha caído muy bien ante los aficionados del balompié en la ciudad Pues esta vez desde el ojo femenino, veamos qué opinan Este ramillete de campeonas hizo presencia en la plaza cívica Sus rostros sonrientes lo decían todo Ellas por supuesto expresaron lo que sentían en este día que para ellas era inolvidable Sí, por fin, es una oportunidad que estábamos esperando hace mucho tiempo Y que por fin se ha dado y pues feliz, contenta, agradecida con el alcalde, con todos los que hicieron posible el proyecto Y pues esperar la convocatoria para dar cada uno lo que tiene y pues feliz Es una oportunidad muy buena para nosotras las mujeres, gracias a Dios nos tienen en cuenta hoy en día para eso Y no que quede la mejor, las mejores aquí en Barranca Bermeja Ojalá quedáramos todas las que pensamos y tenemos este ideal Claro, tenemos con qué Muchas futbolistas agradecieron la oportunidad y aseguraron que ahora trabajarán más duro para ganarse un cupo en la profesional No, feliz, feliz, esta es una grande oportunidad que muchas mujeres estábamos esperando Y de verdad agradecerle al alcalde de Arío Echeverri Y que cada una de las mujeres se muestren lo que tienen y que aprovechen, que aprovechen Ya era hora que llegará el fútbol acá a Barranca Bermeja Me siento muy contenta por poder pertenecer al equipo de fútbol femenino Y que haya profesión, que podamos salir adelante con ayuda del alcalde y con Inderva Y con los demás que nos están apoyando en ese momento para que el fútbol femenino salga adelante Más de 500 mujeres practican en Barranca Bermeja esta disciplina deportiva en diferentes equipos Muchos de estos, campeones en eventos nacionales y departamentales Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Hacemos una pausa y en minutos regresamos con más información en las noticias ¡Electrofair! ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante de calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Comultra San Hogar Octubre, mes de grandes promociones En Hogar Comultra San Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias Reclama un bono de cien mil pesos y un descuento del dos por ciento Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas Renault Alaskan es confort interior Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales Son doce disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Hola, soy Huequi Los residuos sólidos bien debemos sellar Y en los horarios establecidos sacar Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia, segura y en paz Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social La Alcaldía Municipal Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, tierra de Chapapote Más de 60 grupos nacionales y locales Presentaciones en la Sala de la Escuela de Arte Las Tablas y Espacios No Convencionales Del 31 de octubre al 6 de noviembre Todos al teatro Institución educativa infantas Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar El tiempo te trae una nueva colección Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre En el tiempo y su librería, leer y algo más ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Estás viendo Enlace Televisión Más cerca de ti Ya están abiertas las inscripciones para el concurso de comida tradicional santandereana Esta convocatoria está dirigida a la población adulto mayor del municipio Los fogones de mis nonos Así se llama el concurso que lidera la gestora social en Barranca Bermeja Con el apoyo de la Alcaldía Municipal Junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social Y el cual se realiza en compañía de la Gobernación de Santander Un evento que podrá contar con la participación de adultos mayores de 50 años Para hacer parte en la preparación de platos típicos de la cocina santandereana Si usted cumple con la edad y sabe preparar delicias de nuestra tradición Lo están invitando a ser parte de esta especial actividad Que pretende exaltar su saber y experiencia Este sábado a partir de las 8 de la mañana en el Parque Recreacional Se expondrán las degustaciones de delicias tradicionales de Santander El concurso tendrá una premiación de 500 mil pesos a los dos primeros lugares Las inscripciones están abiertas Para mayor información acérquense a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social O comuníquese a los teléfonos que se encuentran en pantalla Excelente esa actividad para compartir en familia Y recuerde que continúan los descuentos de hasta el 50% en mercancía seleccionada de Navidad Pregunte por la oferta del día Todo en Maravillas Centro Comercial El lugar que lo tiene todo Un artista barranqueño demostró sus habilidades en pintura artística Y formó parte del fashion que organizó la Universidad Industrial de Santander En su semana universitaria Arles Aparicio es diseñador gráfico con manos mágicas Una pasión que hace que el resultado sea perfecto Tuve la oportunidad en esta ocasión en la semana universitaria de la UIS De poder participar con el grupo de las estudiantes de Ingeniería Química Fue un trabajo bastante interesante porque trabajamos en equipo Las chicas estuvieron muy atentas en colaborarme en todo lo que se necesitaba con el tema de maquillaje Y la verdad como proyecto de equipo fue algo que tuvo un resultado como tal muy muy interesante Fue algo muy chévere Aparicio fue el encargado de realizar las ilustraciones del fashion en la semana universitaria de la Universidad Industrial de Santander Denominado Río de Oportunidades, Río Siempre de Moda Quisimos pues complementar el arte, lo que se llama pues el arte conceptual sobre papel A llevarlo ya directamente pues en la pasarela Entonces pues puntualmente yo trabajé en el maquillaje de la patasola de Angie La que estuvo pues ahora hablando Me encargué de retomar pues desde el sketch, desde el boceto Como realizar pues el tipo de maquillaje, el tipo de efecto que se necesitaba Y la idea era junto con los vestuarios de ellas inspirarme para la madre agua, madre monte, la patasola y la llorona En este evento más de 50 modelos, todos estudiantes universitarios Pasaron por las manos de Arlef Quien no dudó en hacer una caracterización impecable del papel a la piel Fue un reto y de eso se trata precisamente pues los desafíos en este campo Porque como te digo era lo que salía sobre papel o lo que nace del papel Llevarlo directamente pues al modelo real, al modelo tridimensional Dedicación, técnica, amor y mucha pasión por lo que se hace Son las claves para que Arlef Aparicio obtenga la admiración del público Excelente y talentoso Los niños y niñas del barrio Pueblo Nuevo después de varios años sin celebrar ninguna actividad especial Este mes de octubre gozaron de jornadas culturales para festejar esta fecha Esta edil de la comuna número 2 de Barranca Bermenja le celebró a sus pequeñitos el día de las brujitas Evento donde participaron diferentes entidades Hice la celebración del día de los niños en el barrio Pueblo Nuevo en la cancha principal de este barrio Allí se realizó este evento porque hace muchísimos años nos han dado participación No nos han dado como que esa importancia, ese apoyo para tantas actividades que se realizan Y olvidan las fechas importantes y no nos tienen en cuenta Entonces yo como edil de la comuna 2 me tomé a la tarea de conformar un grupo de trabajo Para poder rescatar todas estas fechas y hacer sentir que el barrio Pueblo Nuevo de la comuna 2 está presente Grandes y pequeños se gozaron al 100% esta linda sorpresa de los ediles Bueno la verdad los niños se fueron muy contentos Se realizó un compartir, hubo refrigerios, paletas, regalos dulces, se hicieron concursos Hubo payasos y como es que es, se cerró con el cine al parque Y el mensaje que yo le dejo a los presidentes de junta de acción comunal de la comuna 2 Es que se vinculen, yo los invito a que se vinculen a trabajar conmigo de la mano Ya que soy la edil, soy la representante de la comuna 2 por el partido liberal Para que podamos sacar estas necesidades, rescatar todos esos eventos y no déjalos avante Según la edil de la comuna 2, la idea es que los demás sectores de la ciudad Celebren las actividades especiales, así no obtengan el apoyo de las instituciones privadas Este viernes inician las actividades de celebración de los 50 años de la vereda Los Laureles del Corregimiento, el centro de Barranca Bermija Que entre otros incluye el reinado interveredal Las candidatas visitarán el museo del petróleo Falta poco tiempo para la gran celebración del aniversario de la vereda Los Laureles 50 años serán festejados con los más pequeñitos El reinado interveredal, ecológico y popular Y actividades artísticas, culturales y todo lo que es comidas típicas Y todo un evento para pasarla en familia El sábado 5 de noviembre iniciarán las actividades con un desfile de carroza Esperamos contar con todo el apoyo de las autoridades y las instituciones Para que Laureles siga creciendo de la mano Juntos con la comunidad de empresa y alcaldía de Barranca Bermija En este aniversario habrá arte, deporte, belleza y actividades ecológicas Y con esta buena información hemos llegado al final de esta emisión Antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida Nos volveremos a ver a las 6 en punto de la tarde Con todo lo que acontece en Barranca Bermija y la región En enlace noticias, lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.